Bien, los camioneros que estaban aguardando aquí en la ciudad de Cutracó cortaron la ruta, cortaron una mano, la mano que va hacia Zapala. Lo que señalan es que hay camiones que largaron desde Plaza, no estaban en la fila y buscaron pasar hacia Zapala para ir a Pinochado, que está abierto desde este mediodía. Por ello pusieron las unidades en la senda y no se puede pasar. De todos modos, dejan pasar a los vehículos particulares, nos decían. Toman por allí, van por el costado de la cerámica y salen por la ruta de ingreso al Polo Tecnológico. Pero aquí la ruta 22 está cortada por los camioneros. Hay gran cantidad de camiones, habíamos dicho que había 75. Es muy importante la cantidad de camiones allí. Bueno, se están movilizando algunos. Hay muchísimos camioneros estacionados aquí en la ciudad de Cutracó. Bien, ahora empezó policía a desviar por el otro lado, por allí, por el parque de la ciudad. Bueno, allí hay dirección obligatoria, está indicando policía. Y en definitiva, bueno, esta es la situación que se está viviendo aquí, en la salida oeste desde Cutracó hacia Zapala, en realidad, hacia el paso Pino Achado. Los camioneros cortaron la ruta. Recordamos en sentido a la ciudad de Zapala. Está abierta la vía que viene desde Zapala hacia la ciudad de Cutracó. La que está cortada es esa que se puede ver allí, que es la que va hacia la ciudad de Zapala. Está abierta la vía que viene desde Zapala.